Me has not seen my sunshine Base mamagüeo Ey, 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 ey Woo, ey, ey, woo Ey, 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 eh Ey, ey, me Por un beso de la flaca Cualquiera da lo que fuera Tiene un globo en la cartera El que se equivoque lo pela Cuando menos te lo espera Hay que tener mucha cautela Porque la flaca es candela Por un beso de la flaca Cualquiera da lo que fuera Tiene un globo en la cartera Y el que se equivoque lo pela Cuando menos te lo espera Hay que tener mucha cautela Porque la flaca es candela Ladies, hombres, viejos, jóvenes Esta con flow pa' los tígueres Prendan ese blon y combínenme No hay comparación, solo mírame Venga, tírame Hennessy, Sensi, Perko, Andy Fiesta, droga, babies Pizza, Frosty, Wendy's Si hay un fucking KD Se la quito de tapón, soy envy Me gustan las presas sexy De esas que tienen un Frenchy El vino la pone crazy No bebe Coca ni Pepsi Fuma María con todo el crew Ave María, Señor Jesús ¿Quién lo diría que a Estefanía Le gustan las palas y Gorilla Club? Ella patea como Uzi Se re que huele mi Tusi En su Uzi Tiene un Cruzi Es tremenda puti Desde niña groupie Le gusta cartera Gucci Me la como como sushi Ella no baila bachata Pero cuando se arrebata Se mueve en la cama Like Dominicana Ya tiene fama de quesata No quiere lo tuyo Ya tiene lo suyo Porque ella se busca la paca Tiene tatuado una aca En el barrio le dicen la flaca Por un beso de la flaca Cualquiera da lo que fuera Tiene un bloque en la cartera El que se equivoque lo pela Cuando menos te lo espera Hay que tener mucha cautela Porque la flaca es candela Por un beso de la flaca Cualquiera da lo que fuera Tiene un bloque en la cartera Y el que se equivoque lo pela Cuando menos te lo espera Hay que tener mucha cautela Porque la flaca es candela Le deja la ploma a los que se la comen Donde ella llega la flaca la pone Le gustan prendas de par de melones Siempre que sale desgrana los moles La cuenta full no cree en amores No tiene sugar, tiene donadores Tiene su gringo que le manda verde Y su peruano que le manda soles Tiene un penjao en Miami Beach Se pagó el pasaje con el Creepy T Se compró un Mercedes con el Chiquitri Anda más en perchada que un maniquí Siempre carga un 20 Prada, Gucci, Fendi Panty, Savage, Fenty En Tic Tac, Trending Bebe bandera y se facha Ponga candela borracha Siempre que sale se bebe una tracha Le gustan negros como en la Kardashian No tiene hijos pero a los sobrinos Los tiene chiqueados Y les compra de todo Tommy Hilfiger, Polo y Leco Jordan of White, Play 5 y Xbox El último tigre que le metió Y de pila se quiso pasar Dicen que un día salió a pasear Y se rumora que no vino más Estefanía, placer y agonía Cuero de noche, empresaria de día Cero careta, cero hipocresía Su mamá sabe que anda en putería Están banderas que tiene vecinos Que juran que es dueña de bisutería Tiene amigos pero en nadie confía Solo efectivo no presta ni fía Por un beso de la flaca Cualquiera da lo que fuera Tiene un globo en la cartera Cuando menos te lo espera Hay que tener mucha cautela Porque la flaca es candela Por un beso de la flaca Cualquiera da lo que fuera Tiene un globo en la cartera Y el que se equivoque lo pela Cuando menos te lo espera Hay que tener mucha cautela Porque la flaca es candela